Yeah, 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 one more time Kawasan System presenta Real Comenta Abran la puerta que vamos llegando Abran la puerta al Kawasan esta sonando Subanle al volumen, selecta ¡Wiiiile! Abran las puertas que vamos llegando Abran la puerta al reggae music esta sonando Subanle al volumen y retiren las mesas Que la gente entre, que se diviertan Que ya le toca, que bien se sienta Nada de gas pimienta Abran la puerta al reggae music esta sonando Y el Kawasan esta a cargo Palabra, poder y sonido, el Kawasan esta conmigo Palabra, poder y sonido, quiero que despierten los vecinos Palabra, poder y sonido, todo esto tiene un sentido Ha crecido, se ha expandido, se ha fortalecido Lo han querido callar y eso nadie ha podido El Kawasan system ha prevalecido Abra la puerta que vamos llegando Real y el Kawasan esta combinando Prendiéndole fuego a las cadenas babilonicas Que se aferran a permanecer en nuestra realidad Con melodía, con inspiración Como Volcán y Calava o la potente avalancha Real y Kawasan contraatacan Como Volcán y Calava o la potente avalancha Abran la puerta que vamos llegando Abranla o la tiramos Arde Latinoamérica el ritmo del reggae Arde porque el Kawasan lo hace muy bien Arde Latinoamérica el ritmo del reggae Arde y tu la pasas esta noche muy bien Abra la puerta que vamos llegando Abra la puerta en Kawasan esta sonando No bajen el volumen ni prendan la luz Que la gente entra y la pase del luxe Que ya nos toca ¿no? Oh yes, el Kawasan system Con la primicia, con la novedad Bienvenidos todos, bienvenidas todas Right